Hola, bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal. Como habéis visto por el título, os traigo este maquillaje para poder realizarlo en estas fiestas que se aproximan, por ejemplo Nochevieja. Para hacer el maquillaje he utilizado esta paleta de Huda Beauty, que tiene unos colores preciosos, que por cierto me lo ha traído Papá Noel. Le tenía muchísimas ganas, así que pues se le pide Papá Noel. Próximamente, no sé si lo tendréis ya en el canal, tendréis un vídeo con mi regalito de Papá Noel. Así que lo dicho chicas y chicos, que si os interesa ver cómo he realizado este maquillaje, con pestañitas postizas incluidas, quedaros a ver el vídeo, que yo invito. ¡Venirse, venirse, venirse, venirse! ¡Venirse, venirse, venirse, ir a la luz! ¡Venirse, venirse, ir a la luz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!